Deja que ruede como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que llegará el día que no queme en sus recuerdos Que se apagará el dolor Personamente creo Que todo esto es una locura Personamente creo Que todo esto es una locura Que todo esto es una locura Que todo esto es una locura